Estamos viendo la serie ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Y vamos con la evidencia número 6 Y hoy nos toca ver el amor por la obra de Dios La semana pasada vimos el amor entre los hermanos El amor entre el prójimo y el amor a Dios, ¿verdad? Y recuerden que son evidencias Conforme a estas evidencias Nos damos cuenta si en verdad somos hijos de Dios Si no manifestamos estas evidencias Entonces hay algo dudoso en nosotros Tal vez solamente hayamos asistido a la congregación por varios años Tal vez 20, 30 años Y aún no me he convertido Porque no manifiesto estas evidencias Que hemos visto desde el principio, ¿verdad? Y recuerden que van a ser 8 en total Estamos en la evidencia número 6 Nos faltan dos más Entonces si yo conforme a estas evidencias A este filtro me doy cuenta que verdaderamente Siento esto, tengo esto dentro de mí Lo manifiesto En verdad, entonces sí soy hijo de Dios Y si no, pues hay que clamar al Señor Por salvación Vamos a buscar entonces Primera de Corintios 15 Versículo 57 Primera de Corintios 15 Versículo 57 Y vemos la evidencia 6 Amor por la obra de Dios ¿Listo? Dice así Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que Hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Oramos Padre Celestial Te damos gracias Porque Nos permites estar reunidos como familia Como santos Como hijos tuyos En este lugar Para alabarte Para bendecir tu nombre Señor Nos concedes este privilegio de hacerlo Señor De exaltar y de glorificarte De cantarte alabanzas a ti Pero también nos concedes el privilegio Señor Majestuoso y maravilloso De escuchar tu palabra Pero no solo de escucharla Sino de entenderla Porque tu Espíritu Santo Nos revela a nuestro espíritu Tu verdad Así que gracias Señor Por esto que estás haciendo Te pido que utilices mis labios Para poder enseñar a tu pueblo Como se debe Como es debido Señor Gracias por todo lo que estás haciendo En el nombre de Jesús Amén Más gracias sean Dadas a Dios Que nos dio la victoria Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que Hermanos míos Amados Estad firmes Y constantes Es un exhorto De parte del apóstol Pablo Estad firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Siempre creciendo Mis hermanos Sabiendo que Vuestro trabajo Fíjense en esta palabra Trabajo ¿A qué nos Manda el Señor? A trabajar Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es en vano Y esta carta Este exhorto Es a toda la iglesia De Corinto Quiere decir que Es a todos los hermanos No solamente A los ministros A todos los hermanos Que pertenecen A la iglesia Esfuércense Trabajen Crezcan en la obra Del Señor Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es en vano ¿Qué es la obra Del Señor? Vamos a responder Esta pregunta ¿Qué es la obra Del Señor? Mateo 28 Versículo 18 19 y 20 Nos dan la respuesta Mateo 28 Versículo 18 Iniciamos desde ahí Dice así Y Jesús se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Todo poder Dominio Autoridad Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Id y haced Discípulos Esta es la respuesta A nuestra pregunta ¿Qué es la obra Del Señor? Id y haced Discípulos Esta es la obra Del Señor A todas Las naciones Por ejemplo ¿Qué fue lo que Hicieron los apóstoles? Fueron E hicieron discípulos A todas las naciones Amén Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Que guarden Todas las cosas Que os he mandado ¿Qué nos ha mandado El Señor? ¿Qué vimos La semana pasada? ¿Cuáles son Sus mandamientos? Amar Pero aparte Hay instrucciones Para la conducta Del cristiano ¿Verdad? Que vemos En todo el Nuevo Testamento La doctrina apostólica Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que yo os he mandado Y aquí Que yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén Así que esto fue Lo que hicieron Los apóstoles Obedecieron Al Señor Jesucristo Y fueron E hicieron discípulos A todas las naciones Dios encomienda A la gente Mis hermanos Hacer su obra ¿Verdad? Vamos a ver En Hechos 13 Versículo 1 Como el Espíritu Santo Ordenó A los que estaban ahí Que apartaran A Bernabé Y a Saulo Para la obra Que los había Encomendado Hechos 13 Hechos 13 Versículo 1 Hechos 13 1 Había entonces En la iglesia Que estaba en Antioquía Profetas y maestros Bernabé Simón El que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén El que había sido Criado junto a Herodes El Tetrarca Y Saulo Ministrando estos Al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé Y a Saulo Para la obra A que los he llamado Vemos como le llama Obra Que les he llamado ¿Cuál era esta obra? Id y haced discípulos Claro que sí Efesios 4 Versículo 11 Efesios 4 Versículo 11 Dice Y el mismo Constituyó a unos Apóstoles A otros Profetas A otros Evangelistas A otros Pastores Y maestros Esto porque Por ejemplo Pablo era maestro Y era apóstol Claro que sí Y era evangelista También Y era profeta También Mis hermanos Pablo tenía Todos los ministerios Y cumplía su ministerio Pero no todos Eran como Pablo Algunos solamente Eran maestros Algunos solamente Eran evangelistas Algunos solamente Eran este Pastores Nada más Pastores y maestros Va Va unido Un pastor No puede ser pastor Solamente Tiene que ser maestro Ok Entonces Cristo mismo Los constituyó Y ahí dice Para qué El mismo constituyó A unos Apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin de perfeccionar A los santos Para La obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo Entonces Aparte De ir y hacer discípulos ¿Qué es también La obra de Dios? Perfeccionar Estar enseñando Constantemente A los santos Esto también es parte De la obra de Dios ¿Verdad? Por ejemplo Pablo le dice A los corintios ¿No sois vosotros Mi obra en el Señor? Pablo fue Y enseñó A los corintios Llegó a la A la ciudad Y el Espíritu Santo Le dijo Entra Habla No calles Porque aquí Tengo mucho pueblo Y entró Pablo Y levantó iglesias ahí En la ciudad de Corinto ¿Verdad? Y luego Pablo dice No sois vosotros Mi obra en el Señor Pero ciertamente Era la obra de Cristo ¿Verdad? En hechos 5 38 Nos dice Que la obra De Dios Es de Dios Y no de los hombres Porque yo sé Que hay a veces Algunas personas Que se quieren adueñar De las iglesias Y llaman Ciertos líderes Dicen Mis ovejas Mis miembros Nosotros Ustedes no son Mis ovejas Son ovejas de Cristo Yo estoy simplemente Supervisando Esa es mi labor Y enseñando Y apacentando Por supuesto Pero aquí dice Que la obra Es de Dios Hechos 5 Versículo 38 Estamos recorriendo Algunos textos Rápidamente Pero ahorita Ahorita vamos a aplicar Mis hermanos Está hablando Gamaliel Y dice Y ahora os digo Apartaos de estos hombres Y dejadlos Porque si este consejo O esta obra Lo ven nuevamente Si este consejo O esta obra Esto que estaban haciendo ¿Y qué estaban haciendo? Predicando la palabra del Señor Haciendo discípulos A todas las naciones ¿Verdad? Porque agarraron A Pedro Y a Juan Que estaban predicando En el nombre del Señor Jesucristo Y les dijo Gamaliel Sabiamente Y ahora os digo Apartaos de estos hombres Y dejadlos Porque si este consejo O esta obra Es de los hombres Se desvanecerá Mas si es de Dios No la podréis destruir No seáis tal vez Hallados Luchando Contra Dios ¿De quién es la obra Entonces? De Dios Y si él edifica la casa Crece Pero si él no edifica la casa En vano trabajan Los que la edifican Así que Esta obra no es mía Cualquier iglesia El pastor no es el dueño No es el patrón No es el jefe No es el mandamás Es un simple servidor de Cristo ¿Verdad? Vemos un texto más La obra del Señor también es Supervisar Cómo va el crecimiento De los hermanos Hechos 15 Versículo 36 Dice así Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé Volvamos a visitar A los hermanos En todas las ciudades En que hemos anunciado La palabra del Señor Para ver cómo están Fíjense Esta también es parte De la obra de Dios Para ver cómo están Y Bernabé quería Que llevasen consigo A Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Pero Pablo No le parecía bien Llevar consigo Al que se había apartado De ellos Desde Panfilia Y no había ido Con ellos ¿A dónde? A la obra La obra de Dios Mis hermanos Es apacentar Es cuidar Esto es la obra de Dios Ir y anunciar Hacer discípulos Llamar Recuerden que Cristo Ya tiene sus ovejas Desde antes De la fundación Del mundo Pero cómo van a escuchar Esas ovejas La voz del pastor Solamente cuando Se les anuncia La palabra de Dios Y cuando te anuncian La palabra de Dios Oyes la voz De tu pastor Y le sigues Y le sigues Si eres oveja De Cristo Desde antes De la fundación Del mundo Cuando escuchas La predicación Dices Me está hablando Mi señor Y le sigues Entonces esta es La obra de Dios Llamar Ir y anunciar Llamar Y apacentar Cuidar Atender a las ovejas Alimentar A las ovejas Amén Pero para esto Para llevar a cabo Esta obra Se necesita Un lugar Aunque la iglesia primitiva No tenían Un local Específico Y recuerden Que andaban En persecución Por eso No eran Tan abiertos En sus cultos Lo hacían Más clandestinamente Y más escondidos ¿Verdad? En la iglesia primitiva Había persecución Hoy no Ya gracias a Dios Por lo menos En esta zona del mundo Podemos hacer Nuestros cultos Libremente Por la libertad religiosa ¿Verdad? Nos ampara La constitución Pero para llevar a cabo La obra del Señor Necesitamos Un lugar ¿Verdad? Local Bodega O casa ¿Recuerdan cuando lo hacíamos En la casa? Estábamos en la casa De la hermana Rocío Ahí lo hacíamos Una casa Y de todos modos Sigue siendo la obra Del Señor Aunque esté en una casa Inclusive O más bien Así inició La obra del Señor En casas ¿Verdad? Ahora tenemos un local Por comodidad Porque para albergar Más personas Entonces para llevar a cabo La obra del Señor Que es llamar Traer Disipular Atender Ver cómo van Supervisar Enseñar Perfeccionar En base a la palabra De Dios Se necesita Un lugar Un local Bodega Casa En el parque Una casa de campaña Lo que sea Donde quepa gente Y se les pueda enseñar ¿Verdad? Para esto se necesitan Ministros ordenados Ministros ¿Saben lo que es Un ministro ordenado? Aquel Que Dios lo puso Como ministro Que Dios Lo puso Como ministro Lo ordenó En los ministerios Oficiales Que es Evangelista Pastor Y maestro ¿Verdad? Recuerden que ya no hay apóstoles Recuerden que ya no hay profetas Fueron los Cimientos De la iglesia ¿Ok? Y para esto También se necesitan Recursos Recursos Para llevar a cabo La obra de Dios También se necesitan Colaboradores Fíjense todo lo que se necesita Para llevar a cabo La obra de Dios Colaboradores En muchas áreas Ministros No ordenados Porque recuerden que la palabra Ministro Quiere decir Servidor Eso quiere decir Servidor Pero hay servidores No ordenados Hay servidores que se ofrecen Dicen Mira hermano Yo tengo esta habilidad Lo pongo al servicio De la iglesia Yo puedo hacer esto Yo me ofrezco Yo lo hago Entonces se necesitan Colaboradores Ministros No ordenados Como Cristo los tenía Cristo tenía Muchos colaboradores ¿A cuántos ordenó? A doce Nada más Instituyó a doce Como apóstoles Nada más Pero tenía Cientos De discípulos Cientos de discípulos Y todos colaboraban Aportaban Anunciaban Recuerdan la primera vez Que envió a unos Anunciar la palabra de Dios ¿Cuántos eran? Setenta Envió a setenta O sea que Cristo tenía Muchos colaboradores Que servían Pero no eran ordenados Solamente los doce Apóstoles Eran ordenados Así que se requiere Aparte de ministros Ordenados También se requieren Ministros No ordenados Gente que sirva ¿Verdad? Como Cristo los tuvo Y Cristo tuvo Servidores Y servidoras La mujer En este sentido Toma un papel Importante Para la colaboración Del ministerio La mujer puede Servir en muchas áreas No puede ser Ordenada Porque la escritura No nos Autoriza A ordenar A una mujer Como pastora Como maestra Como evangelista No No puede ser Ordenada Pero si puede Servir en muchas áreas Como el Señor Jesucristo Lo manifestó Inclusive El Señor Jesucristo Se servía De las ofrendas De algunas mujeres Que tenían dinero Así es ¿Verdad? Entonces se necesitan Ministros Ordenados Y ministros No ordenados Colaboradores Que amen La obra De Dios Que amen Verdaderamente La obra De Dios No por intereses Mezquinos Por lucirse Porque yo soy El El líder De tal Suena bien ¿Verdad? Fulano de tal Ahora el líder De tal A ver Usted va a ser Líder de matrimonios Líder de matrimonios Tú Vas a ser Líder de jóvenes Yo líder Véanme Y luego pasan A ver Pasen todos los líderes Aquí vamos a orar por ellos Y hacen una fila así Se quedan como Tres o cuatro allá En las butacas Y pasan los líderes Vamos a orar por ellos Y empiezan a orar por ellos A imponerles manos Y una serie de cosas A exhibirlos Por encima De los demás Si es un siervo Es un siervo Que tienes de que jactarte Por eso Hay contradicciones Cuando anuncian A un predicador Y dicen El gran siervo De Dios Grande Si es menos que nada El único grande Es Cristo El siervo Ese de Dios Bueno Con respeto ¿Verdad? Pero es como una paradoja ¿No? Gran siervo Gran siervo No concuerda Esa palabra Grande con siervo No concuerda Eres siervo Eres pequeño El mismo apóstol Pablo Se puso Pablo Porque decía Pequeño Eso quiere decir Pablo El más pequeño Ese no dijo el gran Dijo yo siendo el más pequeño Como un abortivo Ya de pilón Por decirlo así Pablo Mis hermanos Pablo Era el único Yo creo Considero Junto con los otros Apóstoles Que podían hacerse llamar Siervos inútiles Porque nosotros Ni a eso Ni a inútiles Llegamos Aspiro Anhelo ser un inútil Que Dios me conceda Por lo menos Rascarle un poquito A la inutilidad Porque un siervo inútil Es aquel que hace Todo lo que su Señor Le mandó Tú haces todo lo que Te manda tu Señor Pues ni a inútil Llegas ¿Sí o no? Ni a inútil No te jates Y yo veo muchos Que publican por ahí Siervo inútil Siervo inútil Oye no te jates Es un gran título Que apenas Los apóstoles Lograron ostentar Y la regaban también Así que se necesita Un lugar Ministros ordenados Recursos Colaboradores Que no son Ministros ordenados Pero todos Amadores De la obra De Dios Miren mis hermanos El que no ama La obra de Dios No va a servir Con efectividad Con alegría No va a disfrutar El servicio que presta A la iglesia Cuando vienes a barrer Barres con alegría Sabiendo que es para El beneficio De la obra de Dios No sé si te ha pasado Pero en verdad Te gozas barriendo Yo acostumbraba A barrer allá En la iglesia De Pastor Samuel Los que lo conocen Acostumbraba A llegar antes Y me ponía a barrer Pues me gustaba Y yo me sentía Y yo me sentía Muy bien Muy contento Ya los hermanos Llegaban A la hora Otros después Yo le ayudaba A acomodar las sillas Y todo lo que pudiera Ahí Pero saben que se siente Una gran satisfacción Ni siquiera estás pensando Tanto en los hermanos Que si piensas En los hermanos Para que los hermanos Estén bien Se sientan a gusto Estén cómodos Lo que sea Pero piensas más En tu Señor Piensas más en Él Y disfrutas Hasta el barrer Lo disfrutas Porque es para Dios Porque amas La obra de Dios No por intereses mezquinos No porque te recompensen Miren yo llegué temprano Y me puse a barrer Miren ¿Eh? ¿Eh? ¿Y ustedes qué? ¿A ti qué? Sígueme tú No se olviden De escuchar esa nuevamente ¿Verdad? Amadores Amadores De la obra de Dios Y esta Es una gran evidencia Si tú amas La obra de Dios Es una gran evidencia ¿Muestras interés Por la obra de Dios? No me respondas No seas presumido Respóndete a ti ¿Muestras interés Por la obra de Dios? Ya vimos Que es la obra de Dios ¿No? Llamar Disipular Atender Apacentar Cuidar Perfeccionar En base a la palabra de Dios Todo lo que él ha enseñado Esto es la obra de Dios Y esta obra de Dios Se lleva a cabo En un lugar Se va por las ovejas Se les trae Para darles alimento Por supuesto Que también se les atiende En sus casas Con consejería Con disipulado Todo esto Es la obra de Dios Amas la obra de Dios ¿Tienes interés Por la obra de Dios? ¿O te vale? Como dicen Los mexicanos ¿Es importante para ti? ¿En qué lugar? ¿En qué rango De importancia Tienes la obra de Dios? ¿Qué representa para ti? ¿Es simplemente Como lo hacíamos antes En la iglesia de las campanas? Pues voy Y ya no me interesa Ahí está mi limosna Ya me voy Así Llegas igual Das tu limosna Y te vas ¿No te interesa Qué pasa? ¿No estás involucrado En los asuntos De la iglesia? ¿En verdad te interesa? Si te interesa La amas Si no la amas No te va a interesar Cuando se ama Algo en verdad Que lo tenemos Aquí presente Y dándole vueltas Y viendo la manera De aportar De ayudar ¿Cómo demostrar Nuestro amor Cuando se ama Algo? ¿Sabes cómo puedes Apoyar a la obra de Dios? Y si no sabes Hay una solución Pregunta en qué ¿Sabes cómo puedes Apoyar a la obra de Dios? Y si no sabes Pregunta En qué la puedes apoyar ¿Verdad? Cuando iniciamos Este ministerio Allá donde estábamos Les enfatice Y se los he venido Enfatizando Durante varios mensajes A lo largo De lo tiempo Que lleva este ministerio Aquí venimos a dar No a recibir Esa es una mentalidad Equivocada Errónea Aquí venimos a dar No a recibir Y cuando todos damos Nadie se va Sin recibir Pero si todos Venimos nada más A échale, échale Entonces va a haber Un grave problema Ok Busquemos Efesios 5.25 ¿Por qué debo Preocuparme Por la obra de Dios? ¿Por qué? Porque es de Dios ¿Por qué me debe Interesar la obra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué debe De ser mi prioridad? Fíjense lo que estoy Diciendo Mis hermanos ¿Por qué la obra de Dios Debe ser mi prioridad? Lo primero ¿Por qué? ¿Por qué debo amarla? ¿Saben por qué? Hay una razón Poderosa para esto Porque Cristo La ama Porque para Cristo Es su prioridad Y si tú dices Que amas a Cristo Debes amar Lo que Él ama De la misma manera Si para ti La iglesia de Cristo No es tu prioridad Entonces hay algo mal Mi hermano Para un cristiano Debe ser su prioridad La obra de Dios La obra de su Señor Y amarla Porque Cristo la ama Mis hermanos Cristo la ama Con todo su ser Su iglesia Su obra Son sumamente Importantes Para Él Pagó un altísimo Precio Por su iglesia Por su obra Pagó un altísimo Precio ¿Ustedes creen Que no vale Para Cristo? Por supuesto Que si la ama ¿Cuánto la amas tú? Debes amarla Igual como Cristo La ama Igual Efesios 5 25 Está haciendo una comparación Entre el matrimonio Y Cristo y la iglesia Maridos Amada Vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa y sin mancha Fíjense lo que está diciendo Aparte de que pagó Una cantidad Exorbitante Por su esposa Dice que se la va A presentar a sí mismo Una iglesia gloriosa Sin mancha Y sin arruga Santa Aparte de que pagó Él la va A santificar Y a limpiar Y a presentársela A sí mismo ¿Te parece poco El amor de Cristo Para su iglesia? Para su obra Porque recuerden Que su obra Es llamar A los de él A su iglesia Hasta que se junte El número De los escogidos ¿Verdad? Nosotros tenemos Que seguir haciendo Esa labor Pero Cristo va a hacer Esto con su amada Iglesia Se la va a presentar A sí mismo Una iglesia gloriosa Sin mancha Sin arruga Ni cosa semejante Sino santa Y sin mancha Así también Los maridos En el versículo 28 Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como A sus mismos Cuerpos Marido ¿Cómo amas A tu mujer? ¿Cómo a tu mismo Cuerpo? ¿Verdad? Bueno Así la debes amar Como a sus mismos Cuerpos El que ama El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Y si no amas A tu mujer No te amas No os hagáis Si amas A tu mujer Te amas A ti Si no amas A tu mujer No te amas A ti Y por supuesto Tampoco a Dios ¿Verdad? Porque nadie Aborreció jamás Su propia carne A ver Córtate un dedo A ver Rebánate Aquí la piel De De tu brazo O de la pierna Sácate un Cacho de carne Ahí ¿Verdad? ¿Lo harías? ¿Te mutilarías? Aviéntate De De aquí Para abajo A ver ¿Lo harías? ¿Por qué? ¿Porque duele? ¿Porque es tu cuerpo Y te maltratas? Así es Nadie aborrece Jamás Su propia carne Mis hermanos Y recordemos Que Nuestra esposa Es Nuestra carne Uno mismo Ya no son dos Sino una sola carne Dice la escritura Nadie aborreció jamás Su propia carne Sino que La sustenta Y la cuida Como también Cristo a la iglesia ¿Tú sustentas Y cuidas tu carne? ¿Le das de comer A tu carne? ¿Limpias tu carne? ¿Vistes tu carne? ¿Le echas cremita A tu carne? ¿Sí? ¿Le das un spa A tu carne? Los que pueden ¿Le das vacaciones A tu carne? ¿Sí? ¿Le das agua? ¿Le das comida Todo a tu carne? ¿Verdad que sí? ¿O la dejas? ¿Qué me importa? ¿Verdad que no? La sustentas Y la cuidas Te empieza a salir Algo así en la piel Y rápido te atiendes Ay mi carne Mi piel La sustentas Y la cuidas ¿Cómo? También Cristo A la iglesia Mis hermanos ¿En qué medida Nos ama el Señor? Grandemente Mis hermanos Porque somos ¿Por qué somos qué? Miembros de su cuerpo De su carne Y de sus huesos Somos de él Somos parte de él Somos él ¿Recuerdan cuando Pablo Perseguía a la iglesia? Le dijo Saulo Saulo ¿Por qué Me Me Persigues? ¿Por qué Me Persigues? ¿Y a quién Perseguía a Pablo En realidad? A la iglesia Pero Cristo Le dijo Me estás persiguiendo A mí Porque la iglesia Y yo Uno somos Somos uno Con Cristo Mis hermanos Y nos ama Y no nos aborrece Y nos cuida Y nos sustenta Entregó su vida Su sangre por nosotros Nos compró A un alto precio ¿Ustedes creen Que Cristo No ama su obra? Su iglesia ¿Por qué La debemos amar Nosotros? Porque Cristo Lo hace ¿En qué lugar Tiene Cristo A la iglesia? En primer lugar Así lo dice La escritura Mis hermanos Él está Sumamente Preocupado Interesado Por su iglesia Mucho Es su prioridad Así que Es muy importante Para Cristo ¿Qué tan importante Es para ti? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu trabajo? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Son tu prioridad? Y fíjense que me estoy Refiriendo a la obra De Dios A la iglesia Porque ¿Saben qué? Es Cristo mismo Porque es Cristo mismo Es su cuerpo Cristo como cabeza Y tú puedes pensar Que la iglesia Es un simple Local Donde se mete gente Quítate eso De la mente Quítate eso De la mente La iglesia La obra de Cristo No es un lugar Donde entra gente Hacer un culto Eso no es la iglesia La iglesia Es el cuerpo De Cristo Es Cristo mismo Mis hermanos Y si tú no tienes A Cristo por encima De todo Como lo vimos En una de las evidencias Pues simplemente Manifiestas cosas Que no son correctas De un cristiano Entonces hay Que ponerse las pilas ¿Tienes otras prioridades? ¿Qué es más importante Para ti? ¿Qué dijo El Señor Jesucristo Busca qué? ¿Primeramente? Tenemos prioridades ¿No? Él lo está poniendo Esta es tu prioridad Esta es tu prioridad ¿Qué? El reino de Dios Y su justicia ¿Saben quién es El reino de Dios? ¿Saben quién es La justicia de Dios? Todo cae ahí Mis hermanos En Cristo Cristo es el todo Y en todos Busca primeramente A Cristo Primeramente Ama lo que ama Cristo Y todo lo demás Salud Casa Dinero Será añadido Pero vamos a buscar Primero Las añadiduras Y Cristo Pues hay después Hoy no voy a la iglesia Como si Hoy no voy a misa Así se llega a pensar Hoy no voy a misa Oye si no estás Viniendo a un lugar No nos estás haciendo El favor Eres parte De Cristo Demuéstralo Ama lo que ama A Cristo No le estás haciendo Un favor A Dios Con tu presencia Ay gracias Hijito Que viniste Me concedes El privilegio De verte Aquí reunido Con tus hermanos Gracias Te agradezco mucho No le estás haciendo Un favor A Cristo Vienes humillado Vienes humillado Y agradecido Y gozoso De reunirte Con su familia Con los santos Para alabarle Y exaltar su nombre Porque Él es Digno Siempre será digno Aunque tú no estés De buenas Aunque tú no estés En óptimas condiciones Aunque tu vida Sea como sea Él sigue siendo Siempre Siempre Mi hermano O sea que a pesar De mí Y sobre mí mismo La alabanza Es para Él Y yo debo de cumplir Con estos deberes Y manifestar mi amor Por la obra de Dios ¿Por qué? Porque Cristo la ama Y yo amo a Cristo ¿Y cómo digo Que amo a Cristo Y no amo a la iglesia? Es una paradoja Una contradicción Cristo es la iglesia La iglesia es Cristo ¿Por qué me persigues? ¿Cómo dices Que amas a Cristo Y no amas a la iglesia? Estás mal Es un error Porque somos Miembros de su cuerpo De su carne Y de sus huesos Somos de Él Así que debe ser Nuestra prioridad ¿Cuántas veces A la semana Piensas en la iglesia? ¿Te pasa por tu mente? ¿Qué hará falta ahí? ¿Cómo están mis hermanos? Y aquí estoy haciendo Una Globalizando La iglesia Los hermanos Y la iglesia El local Donde nos reunimos Porque recuerden Cuando les enseñé Acerca de Su ministerio Creo que sí En la Serie El cristiano Hablé Hablé de que Los discípulos Dispusieron Un lugar Y lo llenaron De luces Y acondicionaron Para que ahí Se diera la palabra Ese aposento ¿Verdad? Donde se cayó Eutico Donde Pablo Disertaba Ampliamente ¿Verdad? Dispusieron ese lugar Lo acondicionaron Para recibir Albergar A los que Iban a ser Perfeccionados Ahí Igual de esta manera Pero es parte De la obra De Dios Mis hermanos ¿Cuántas veces Piensas en la obra De Dios En la semana? ¿O solamente Te acuerdas El domingo En la noche? Ah Ya mañana Es día de culto No me acordaba Perdón Sábado Gracias Sábado En la noche Ya mañana Me toca Iglesia Nos toca iglesia ¿Verdad? Ah Pero ahora No tengo ganas De ir Bueno No vamos Tan simple Tan simple Como Ah Tengo una manchita Aquí Déjame Ya está Asistes A la iglesia O perteneces A ella Tengo una serie De eso Escúchenla Asistes Asistes Nada más O verdaderamente Perteneces ¿Estás mostrando Esa evidencia? Felicidades Eres hijo de Dios No estás mostrando Esa evidencia Alerta Alerta ¿Cuántas veces creen Que Cristo piense A la semana En su esposa En su obra Siempre intercede A cada instante Por nosotros Yo estoy con vosotros ¿Cuántos días? Todos los días Hasta el fin del mundo Siempre sustentando Siempre preocupándose Siempre Constantemente Porque es su prioridad No te quiero decir Con esto Que tú dejes tus labores Y que estés aquí O que estés Por ahí En las casas De los hermanos Atiende tus labores Pero tu corazón Y tu mente Porque a Dios Se le ama Con fuerzas Mente y corazón Dice la escritura ¿No? Para que echarle ganas Y tenerlo en la mente Y en el corazón Siempre la obra de Dios Amando Preguntándome ¿Qué hace falta? Preocupándome Por las cosas Que suceden Pero mira hermano Yo por más Que te diga esto No voy a provocar Nada en ti Por supuesto Si el Espíritu No lo hace Pero la instrucción Es a que tú ames Que tú ames La obra de Dios Y no con esto Tampoco quiero que digas No, si vamos Con todo No, no Piensa bien Medita Medita lo que vas a hacer Y si te vas a comprometer Recuerden que Hay áreas de servicio En este lugar Y si te vas a comprometer Te vas a comprometer Por amor No por obligación No por obligación De la misma manera Que ofrendamos ¿Por qué ofrendamos? Por amor No por obligación Es lo mismo Si tú te vas a ofrecer En algún servicio Aquí en este ministerio Es por Que amas La obra de Dios Porque sabes Lo que se está llevando a cabo Somos colaboradores De Dios Mis hermanos Somos colaboradores De Dios Primera de Corintios Tres Versículo siete Se necesitan siempre Colaboradores del Señor Como dijo el Señor Jesucristo La mies Es Mucha Y los Obreros Pocos Pocos Hay mucho Que hacer Y son poquitos Los obreros ¿Cómo le hacen pues? Pues se tienen que multiplicar Los obreros Le hacen al barrendero Le hacen al trapeador Le hacen al A todo Le hacen allá Y también le hacen al predicador Porque la mies Es mucha Y los obreros Pocos ¿Verdad? Ya si hay muchos Perdóneme por mencionar Tanto al pastor Samuel Pero Él era así Bueno Él también No deslindó responsabilidades ¿Verdad? Y quiso hacer todo Pero Él estaba así Barría Trapeaba Cantaba Tocaba Recibía a la gente Oraba por ellos Se caían Y él mismo los recogía Hacía todo Bueno Eso de caídas Sabemos que no es bíblico Pero Él hacía eso Y yo digo Oiga hermano Deslinde responsabilidades Ponga obreros Hace falta obreros A los que vea Con aptitud Y que amen la obra de Dios Que estén Este Constantes Fieles Póngalos a servir Es un rato A la semana ¿Verdad? Y si acaso En la semana Pensarán como Hacer mejor Su servicio A la iglesia Y ya Dios necesita Colaboradores Gente que ame La obra de Dios ¿Y saben qué? Él hace de nosotros ¿Y saben qué? Nos da recompensa Todavía encima Nos da recompensa Mis hermanos O sea que nos espera Un gran galardón Por servir a la obra de Dios Porque nuestro trabajo En la obra No es en vano Nos manda Nos capacita Y nos recompensa Mi hermano Por favor Primera de Corintios 3 Versículo 7 Así que ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios Que da el crecimiento Y el que planta Y el que riega Son una misma cosa Aunque Cada uno Recibirá ¿Qué? Su recompensa Conforme a su labor El que es fiel En lo poco Lo será En lo mucho Y escuchará La palabra de Dios Bien Buen siervo Y fiel En lo poco Has sido fiel En lo mucho Te pondré El que es fiel En lo poco En lo mucho También Y en lo mucho Lo pondrá el Señor ¿Verdad? Hay recompensas De parte de Dios Recuerden que hay coronas Y galardones No sabemos que sea eso A ciencia cierta No lo explica La escritura Pero la sabrá Y tú te sentirás Premiado Del Señor Glorioso Mis hermanos Así que Cada uno Recibirá Su recompensa Conforme a su labor Porque nosotros Somos Colaboradores De Dios ¿Ustedes creen Que Dios Necesita Quien le ayude? Pues aquí dice Que sí Bueno Si vemos a Dios Dicen pues Tú eres Dios Señor Todopoderoso Pero me pides Que te ayude Señor Que gran privilegio Señor Yo ayudando a Dios Sal a la calle Y di Oye yo Yo ayudo a Dios A ver que te van a decir ¿A qué te dedicas? Pues yo ayudo a Dios ¿Tú ayudas a Dios? ¿Vil mortal? Sí Yo ayudo a Dios Dios me lo ha concedido Y me siento gozoso Privilegiado Y lleno de amor Porque Dios Me usa Para su obra Yo ayudo a Dios Tú ayudas a Dios ¿Eres colaborador de Dios? Pues colabora Mi hermano Sí Colabora Él te está invitando A que seas colaborador Te va a capacitar Y te va a recompensar Te va a recompensar Porque nosotros Somos colaboradores De Dios Y vosotros Sois labranza de Dios Edificio de Dios Ahí está la obra Edificio de Dios Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido dada Yo como perito arquitecto Puse el fundamento Fíjense Conforme a la gracia Que Dios le dio a Pablo ¿Qué lo hizo? Apóstol ¿No? Como apóstol Puso el fundamento Y otros Edifican sobre ese fundamento Por eso es que ya no hay Apóstoles Ni profetas ¿Verdad? Fueron el fundamento De la iglesia Que está cimentada En Cristo La roca Apóstoles Los cimientos Donde De ahí parte La construcción Hacia arriba Nosotros somos Simplemente piedras Vivas Que edificamos Una casa espiritual Al Señor Esto lo dice El apóstol Pedro En una de sus cartas En su primer carta Así que Somos colaboradores De Dios Y vosotros Sois labranza De Dios Edificio de Dios Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido dada Yo como perito arquitecto Dice Pablo Puse el fundamento Y otro edifica Encima Pero cada uno Mire como sobre edifica Hermano Mira como sobre edificas ¿Verdad? Porque nadie puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento Alguno edificare Oro, plata Piedras preciosas Madera, heno O jarasca La obra de cada uno Será manifiesta Así que Como tú edifiques Mi hermano Si edificas Con oro Plata Y piedras preciosas ¿Sabes qué es esto? No es que tú saques Unas joyas Y las pongas ahí Para la obra de Dios Es que tengas amor Oro Plata Y piedras preciosas Es edificar Con amor Para la obra Para la obra De Dios Entonces Estás edificando Con eso Pero si no lo haces Con amor Sino porque Lo tengo que hacer Madera Heno O jarasca Y ¿sabes qué? Se quemará ¿Quema una piedra preciosa? No se deshace No se esfuma Quema el oro Quema la plata No se deshacen Y se esfuman Bueno Se vuelven líquidos Pero no se deshacen No se evaporan No se esfuman No se extinguen Pero la madera El heno y la hojarasca Sí Se hacen ceniza Y el viento Se las lleva Si edificas con amor Estás edificando Con piedras preciosas Oro Y plata Si edificas sin amor Simplemente ¿Quién sabe si edifiques? Pero el fuego Quemará Tus obras Mezquinas Dice La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día La declarará En el versículo 13 Pues por fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego La probará ¿Y qué es el fuego? Pruebas Aflicciones Cosas que no te gustan Pero yo estoy aquí Echándole ganas Y viene este Y no sé qué Si lo hiciste Mezquinamente Ya se quemó tu obra Pero lo hiciste Con amor Tu obra permanece Porque tú Dices bueno Yo lo hice con amor No hay problema Pero si empiezas A quejarte Por lo que hiciste Y a cantar Como se dice comúnmente A cantar Es que yo hice ¿Y él por qué no? Madera El heno bojarasca Y esa simple Prohebita Del descontento Ya quemó tu obra Ya la quemó Pero si lo hiciste Con mucho amor Aunque vengan Cosas que Pues no son correctas A la iglesia Tú sigues con tu mismo amor Por lo que hiciste Y por la obra de Dios Piedras preciosas Si permaneciera La obra de alguno Que sobreedificó Recibirá recompensa Si la obra de alguno Se quemare Él sufrirá pérdida ¿Pérdida de qué? De la salvación De la recompensa Si bien Él mismo será salvo Lo ven Aunque así como por fuego O sea Dios te va a traer Por fuego Y pruebas Y cosas que no te agradan Pero vas a ser salvo Mejor hazlo con amor Decía Pablo Dice Yo mejor que lo haga Con todo mi corazón Y alegría Y entusiasmo ¿Verdad? Porque si no Pues de todos modos Me se impuesta necesidad Y ahí de mí Si no Anunciar el evangelio Trabajare para la obra Así que mejor lo hago Con ganas Y con amor Imagínense Hay algunas mujeres Que no les gusta cocinar Un ejemplo Sin aludir a nadie Hay algunas mujeres Que no les gusta cocinar Pero resulta Que están casadas Y tienen a su marido Y a sus hijos Que le tienen que dar de comer O sea Es su deber No sería mejor hacerlo Con gusto Aunque no te guste Porque de todos modos Lo tienes que hacer Porque si no Lo vas a hacer Y de todos modos Te vas a Dar tus golpes ahí Ay Es que lo tengo Pues si Lo tienes que hacer Entonces toma una actitud De que siempre Lo vas a tener que hacer Y hazlo con agrado Porque si no De todos modos Te es impuesta necesidad Así es en las cosas Del Señor Mis hermanos Bueno Aquí yo no quiero Gente que es que Lo tengo que hacer No Quiero gente que Yo quiero hacerlo Hermano Va bien la obra Vamos creciendo Hay sana doctrina Nos vamos compactando Yo quiero aportar Mi hermano Para la obra Mi granito de arena Lo que sea Dígame En que puedo aportar Que en verdad Que sea por amor No por obligación Por amor Esto es clave Por amor ¿Cómo va a guisar Bien Esa persona Que no le gusta La cocina Para darle a sus hijos A su esposo Solo con amor Solo con amor Amén Tú amas la obra De Dios hermano No me respondas Pregúntate Pregúntate sinceramente Sé honesto contigo mismo Nadie lo va a saber Aunque se ve Por supuesto Se ve de lejos Pero pregúntate A ti mismo En verdad yo amo La obra de Dios O me vale Realmente Pues voy Porque pues O en verdad Amas la obra De Dios Muestras esta evidencia Es importante Para ti ¿Has visto La mano de Dios En este ministerio? En esta obra? ¿Sabes que es Obra de Dios? ¿O es obra Del pastor Y de los diáconos? ¿Verdad que no? Es obra de Dios Mis hermanos Si Jehová No edificar En la casa En van En la casa Si Jehová No edificar En la casa En van No trabajan Los que la edifican Esta obra Es de Dios Procura aportar Mi hermano Ama La obra del Señor Aportar En todos los sentidos Estoy hablando Y aunque Toquemos el dinero Tienes que aportar Así lo manda La escritura Y tienes que hacerlo Con amor Generosidad ¿Verdad? Conforme A lo que tengas Pero así lo dice La palabra De Dios Mis hermanos Procura aportar En todos los sentidos En todos los sentidos ¿Verdad? Presenta tu cuerpo También Como sacrificio vivo Santo agradable A Dios Ama la obra Del Señor ¿Verdad? Cuidado con ser Tropiezo Para los hermanos Porque es Perjudicial A la obra De Dios Sigamos Lo que contribuye A la paz Y a la mutua Edificación Esto lo dicen Romanos Vamos a buscar Romanos 14 Versículo 17 Y terminamos Todo el contexto De ese capítulo Habla de No ser tropiezo Al hermano débil Nos hacen una invitación A la tolerancia Al respeto Al amor Pero la discusión Principal en ese capítulo Es acerca de la comida Si puedo comer puerco O no puedo comer puerco Y el hermano fuerte Come de todo Y el hermano débil No come de todo Porque siente Que ofende a Dios Y el hermano fuerte Y el hermano fuerte En la fe Dice No pues yo no ofendo A Dios No hay ningún problema Con esto Y dice Romanos 14 Versículo 17 Porque el reino de Dios No es comida ni bebida Sino justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Esto Esto es el reino de Dios No es comida No es bebida Es justicia y paz Y gozo En el Espíritu Santo Porque el que en esto sirve a Cristo Agrada a Dios Y es aprobado por los hombres Así que Sigamos lo que contribuye a la paz Y a la mutua edificación Y luego Fíjense lo que dice Clave Aquí en el versículo 20 ¿Cómo dice? Todos Hasta ahí No destruyas La obra de Dios Aquí dice Por causa de la comida Porque es el contexto Pero bien podemos aplicar No destruyas la obra de Dios Por cualquier cosa Por cualquier problema Por cualquier diferencia No Estás destruyendo El hacer tropezar a un hermano El hacerlo flaquear en su fe El ofenderle El Maltratarlo El humillarlo Todas estas cosas Mis hermanos Destruyen la obra de Dios Uno se preocupa por edificar Y edificar Y vamos para arriba Y llega el otro Y pa, pa, pa Te tiras como cuando vas haciendo Tu Tu castillito De 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 fichas de dominó ¿No? Y llega Y otro Llega el maldoso Y te patea Lo que ya habías construido O cuando haces Tu Tu castillito de arena En la playa ¿No? Y llegan los maldosos Y te empiezan a patear Tu castillo El ser De mala influencia Para un hermano El ser ofensivo Entre los que están siendo Perfeccionados Porque esta es la obra de Dios El ser Humillante El ser grosero Todas estas cosas Si no tienes tiento Con el hermano Si no tienes amor Por el hermano Como lo vimos La semana pasada Destruyes Destruyes Llegas y pateas El dominó Llegas y pateas La arena Y destruyes ¿Qué? La obra De Dios Ahí lo dice No destruyas La obra de Dios Todo lo que fue Construido en él Y lo que más Se construirá No destruyas Esta obra Por causa de la comida Y por cualquier causa No la destruyas Todas esas Todas las cosas A la verdad Son limpias Pero es malo Que el hombre Haga tropezar A otros Con lo que come Es malo Hacer tropezar Al hermano Y es destructivo No constructivo Destructivo Para la obra De Dios Así que hermanos Amados Míos Hermanos Amados Míos Estad firmes En la obra En la obra De Dios Constantes En la obra De Dios Perfeccionados A la estatura De Cristo De un varón Perfecto Estamos siendo Perfeccionados ¿Qué va a suceder Con nosotros? Que cada día Seremos menos Como somos Y más Como Cristo Quebranta mi corazón Quebranta mi bien ¿No? Yo quiero menguar Para que crezcas tú Así cantamos ¿No? O cantamos por cantar O lo cantas de corazón Sí señor Yo me veo y digo No, este no me cae bien No me gusta Pero tú ves a Cristo Y dices Eres hermoso Yo quiero ser como tú El mayor anhelo De un cristiano Es ser como su maestro Como Cristo Ese debe de ser El mayor anhelo Y vamos a ver Esta evidencia En la octava evidencia Todavía nos falta una más Pero ese debe de ser El mayor anhelo De un cristiano Ser como Cristo Como su maestro Pero se lamenta Cuando se ve tan lejos De ello Yo si digo Ay señor Muy alto señor Pero sé que me estás Perfeccionando de a poco De a poco De a poco ¿Verdad? Por eso no me despego No me despego Porque donde me despegue Te pasa como Pedro Te hundes Te hundes Entonces firmes y constantes Creciendo en la obra del señor Siempre Sabiendo que vuestro trabajo Trabajo en el señor Mis hermanos No es en vano No es en vano Hay una cuenta En el cielo Bueno yo sé que esto Lo dijo Cash Luna Que tú le echaras a la cuenta Pero pues él quería dinero Yo no Él quería dinero Y decía que tú Echabas al cielo Pero si hay una cuenta Dios te va anotando Porque está preparando Tu recompensa ¿Quieren ver dónde dice Que hay una cuenta Para nosotros? Filipenses Cuatro Todo lo que haces Todo lo que aportas Desde dinero Servicio Tiempo Tu cuerpo Tus habilidades Todo va a una cuenta Todo Y dice que nuestro trabajo No es en vano Ahí se va registrando Ahí mis hermanos Filipenses Cuatro Versículo Vamos a leer Desde el Catorce Desde el catorce Dice así Sin embargo Bien hicisteis En participar conmigo En mi tribulación Pablo A los filipenses Está dirigiendo Y sabéis vosotros Oh filipenses Que al principio De la predicación Del evangelio Cuando partí De Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En razón de dar Y recibir Sino solamente Ustedes Filipenses Pues a una tesalónica Me enviasteis Una y otra vez Para mis necesidades ¿Qué hacían los filipenses? Enviaban a Pablo Para sus necesidades Comida Dinero Lo que fuera No es que busque Dádivas Dice Pablo Sino que busco Fruto que abunde ¿En dónde? Lo ven Hay una cuenta Mis hermanos Donde Dios Lleva registrado Lo que hacen Y va a decir Hijo mío Buen siervo Y fiel Toma Oye señor No yo no quiero nada Es tuyo mi Dios Tú me hiciste hacerlo Pero te vas a gozar Con que te des El reconocimiento El Señor Fruto que abunde En vuestra cuenta Lo ven Hay una cuenta Mi hermano Ahórrale a la cuenta Ahórrale a la cuenta Ama la obra de Dios Y si amas la obra de Dios Evidencias Que eres Hijo de Dios Amén Si no la amas Señor Hazme amarla El que pide Dice otro proverbio Por ahí El que no habla Dios no lo oye Proverbio número 782 ¿No? Pero es verdad Mis hermanos Porque él nos pide Que oremos al Señor Pedir Y se os dará Nada más Que no pidan Para gastar En vuestros deleites Si no No reciben Pedimos conforme A la voluntad Del Señor Y la voluntad Del Señor Es que le amemos A él Y a su obra Señor Hazme amar Mucho Tu obra Señor Muéstrame Lo importante Que es Muéstrame Cada día Lo importante Que es Y te amaré Señor Tú lo harás En mí Amén Vamos a despedirnos Mis hermanos Padre Celestial Te damos gracias Por esta palabra Por este exhorto Tal vez En algunos momentos Tiende a ser dura Tu palabra Lo sé Y a mí también Me llega Señor Yo la recibo Como una reprensión En muchas ocasiones Te he fallado Padre Quiero amarte más Así que Pon en mí Y en mis hermanos Mucho amor Por este lugar Por esta familia Por tu iglesia Y no sólo aquí Sino en toda tu iglesia A nivel universal En todo el mundo Señor Mucho amor por ellos Y estar orando Constantemente Por tu iglesia Por lo que tú amas Estar pensando Y preocupándonos Señor Por tu obra Así que gracias Padre Por esta palabra Que nos anima Que nos confronta Sí es verdad Pero también nos hace ver Más allá Señor De que Este lugar No es un simple Lugar de reunión Sino que es tu obra Majestuosa Y nosotros Colaboradores tuyos Gracias Padre Por esta palabra En el nombre de Jesús Amén